Y precisamente nos contactamos, ¿saben con quién chicos? Con la regia de la Jennifer Leibovici, que me parece espectacular. ¡Ay, me encanta! Pues chicos, el Jennifer practica el ayuno y lo viene practicando ya hace ratico. Vamos a preguntarle a ella cómo le va. La actriz Jennifer Leibovici, quien hace más de un año practica el ayuno intermitente, nos mostró el paso a paso de uno de 24 horas seguidas. Además, nos contó qué actividades realiza y qué come cuando lo rompe. Es martes 3 y 45 de la tarde. En este momento no había almorzado porque no me había dado hambre. Entonces voy a hacer mi última comida del día. Es almuerzo, cena y comienzo ayuno intermitente, así que les voy reportando. Para mí es un estilo de vida que no se trata solo de un ayuno intermitente, sino que esto va acompañado de muchas otras cosas que rodean el bienestar. Porque si solo ayunas, pero comes mal y no tienes buenas prácticas, como con un montón de cosas en tu vida de alguna forma, pues el ayuno intermitente no es que te vaya a servir de a mucho. Siento que hay muchas personas que lo hacen por deporte o como porque ven a muchos influenciadores o muchas personas haciéndolo. Entonces yo diría que eso va acompañado de muchas cosas y termina siendo un estilo de vida. Antes de iniciar el ayuno, en esta ocasión Jennifer decide almorzar con pasta de lentejas, tofu y ensalada verde con cilantro. Alimentos que come normalmente. Haga o no ayuno. Bueno, acabo de terminar de almorzar y no voy a mostrar marca, pero mi postre es un pedacito chiquitico de esta chocolatina, que es cacao 92%. Ese es mi postre y es lo último que como por hoy. Tenía problemas de azúcar, hipoglicemia. Desde que lo empecé a aplicar, los últimos exámenes de tema de azúcar han salido, pero absolutamente perfectos. Digamos que ese tema ya está recuperado. Hola, hola, buenos días. Bueno, en este momento son las 7 de la mañana. Ya llevamos 15 horas de ayuno. En la mañana yo nunca me despierto con hambre, o sea que ya ahorita me voy a alistar, hacer un poquito de ejercicio suave y seguimos al día. Ahorita les muestro lo que tomo hasta ahora, que tomo normalmente siempre en las mañanas, es un vasito de agua tibia con limón. Eso no rompe el ayuno. Jennifer no solo ha hecho ayuno de 24 horas, también ha hecho de 16 y 18. Muy pocas veces se ha arriesgado a hacer ayuno de más de 4 días. Hay ayunos prolongados, que son ayunos de varios días, donde haces algo que se llama la mímica del ayuno, que es que comes ciertas cosas que no son proteicas y engañas a tu cuerpo como si no estuvieras comiendo nada. Eso lo he hecho máximo por 4 días. Sé que se puede más, pero yo lo hice por 4 días. En este momento son las 12 y media del día. Quedan 3 horas y media para completar las 24 horas de ayuno. Todo ha estado súper bien. Finalmente no hice ejercicio, por eso no les mostré, porque estoy mala de la espalda. Se dan cuenta, tengo unas cintas kinesio tape y preferí no hacer ejercicio, por eso igual tengo mi pinta de yoga, porque esta noche sí dicto yoga. Todo ha transcurrido súper normal, cero hambre. Ahorita voy a tomar otra vez agüita con limón. Esta vez le voy a echar un poquito de sal y seguimos hasta las 4 de la tarde. O sea, yo me levanto, medito y luego hago ejercicio, o a veces hago yoga y después medito. A veces hago ejercicio de pesitas y bicicleta, a veces hago yoga. Mira, yo hoy en día creo que soy incapaz de hacer ejercicio con el estómago lleno. O sea, tengo una energía diferente, tengo como una disposición súper diferente para el ejercicio. Para Jennifer ha sido muy fácil habituarse a este estilo de vida, pues aunque como dijimos lo practica desde hace un año, duró otro, adaptando su cuerpo para comenzar con esta rutina. En este momento son dos y media de la tarde. Estamos a una hora y media de terminar las 24 horas de ayuno. Día normal, lo que estoy tomando ahorita es agua con limón y sal. Y yo normalmente rompo estos ayunos con un desayuno normal, como que yo normalmente me desayunaría. Es mi comida favorita del día. Son las 4 de la tarde y llegó a su fin el ayuno de Jennifer Leibovici. Lo primero que toma es un jugo verde, luego come lo que para ella es un desayuno y almuerzo a la vez. Huevos, aceitunas, tortilla de maíz y macadamias. Soy la loca de las macadamias, las amo así solitas. Así que bueno, chao, feliz ruptura de ayuno. Lo que les puedo decir, pero a ciencia cierta es, ojo, ojo que no vayan a, por ejemplo, hacerlo simplemente por una moda y dejen de comer 24 horas y después del desespero rompan y se peguen un atracón de pizza, hamburguesa, helados, chocolates y todo lo que no se comieron en esas 24 horas, quintuplicado de comida chatarra. Entonces, háganlo de forma responsable. Hermosa, Jennifer, gracias. Gracias, mi amor, gracias por tomarte el tiempo pues de estar con nosotros durante 24 horas y mostrarnos tu paso a paso y bueno, por compartir esto de tu vida privada o de tu vida personal, que es tan importante. Así que, mil y mil gracias, mi amor. Pues señores, ahí está visto. Hay quienes pueden, hay quienes no, hay quienes les sirve, hay quienes no. Precisamente para mostrarles la otra cara a la moneda tenemos a uno de los expertos en el tema y de una de las personas que creo que ha puesto de moda entre otras cosas el ayuno intermitente en Colombia el doctor Carlos Jaramillo quien accedió también con muchísima amabilidad con la amabilidad que lo caracteriza a darnos esta entrevista. Así que, adelante el doctor Carlos Jaramillo. A mí me parece que los seres humanos estamos hechos y llamados a incorporar el ayuno como parte de nuestra práctica en nuestra vida. Yo puedo tener una paciente que está incorporando el ayuno súper juiciosa para comer, súper juiciosa para hacer ejercicio pero de pronto está ayunando un poco más de la cuenta y ella no se está dando cuenta que por ayunar un poco más de la cuenta está suprimiendo su ovulación y eso le puede afectar su fertilidad entonces eso puede ser una complicación del ayuno y eso quiere decir que el ayuno sea malo para la fertilidad no, el ayuno no es una estrategia para perder peso no es una moda, no es una dieta el ayuno es una práctica de salud que una de sus consecuencias claramente va a ser regular el metabolismo regular las hormonas de las que depende el metabolismo y por ende traerme o ayudarme a tener un peso adecuado pero eso es simplemente una de las consecuencias dentro de todas las consecuencias en salud que me está trayendo porque el ayuno me sirve para las defensas, para la energía, la concentración obviamente para el metabolismo, para los triglicéridos el hígado graso, el colesterol o sea son demasiadas las cosas para las que sirve el ayuno bueno, yo quiero agradecerle al doctor Carlos Jaramillo y me siento algunas cosas por lo que voy a dar tanta Claridad cero a la que es tại a la que es 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 la que tipo de talking esta